Te enamorará, pero no de mí, en profundidad, como nunca imaginé, de ti. Te enamorará, pero no de mí, en profundidad, como nunca imaginé. Te enamorará, pero no estaré, te enamorará, pero no estaré, te enamorará, pero no estaré. Te enamorará, pero no estaré, te enamorará. Te enamorará, pero no estaré, te enamorará. Te enamorará, pero no estaré, te enamorará. Te enamorará.